¿Qué es la tendinitis? La tendinitis es la inflamación de un tendón. Está dada por causas que van a alterar la fisiología y la anatomía de esta estructura. Pueden ser causas de tipo, por ejemplo, traumático, cuando nos golpeamos directamente sobre el tendón, cuando lo sometemos a una fuerza de tensión excesiva, lo estiramos de más durante una torcedura, al momento de hacer que se flexione hacia un lado al que no se debe de flexionar una extremidad, puede generar inflamación del tendón. También hay causas de tipo infeccioso. A veces cuando nosotros realizamos una infiltración, el paciente se golpea, genera una herida donde se exponen los tendones, estos se pueden infectar y generar la inflamación de ese tejido. Y también las enfermedades metabólicas pueden originar que se inflamen los tendones. Por ejemplo, la gota o lo que le conocen más comúnmente, sí, como gota, que es la hiperuricemia, genera la producción de cristales, de uratos, que se van a depositar a nivel de los tendones. Y esto va a hacer que estos se inflamen y que no solamente se inflamen, sino que pueda llegar un momento en el que se rompan los mismos, como es muy común en la ruptura de los tendones de Aquiles. Gracias.